Tienes más gente aquí chicos que es esto? Tengo gente, tengo gente, tengo gente aquí Buenas, nos pillamos ahí Ahí de frente, en el muro Ahí tumbé a uno aquí, ayúdenme aquí Me murió Ya lo compré, vamos para aquí, vamos aquí a montar la fila aquí Y ahora fue papá Dímelo Leo Puerta redonda, ya tenemos gente aquí Acaba con ese bolón, está roto O sigue entrando, hay un lograo aquí también Ven a esta zona aquí Ellos se jumpearon casi todos para el castillo Vienen por ahí, vienen por ahí Sigan ahí que yo guardeo para el frente Cuando está aquí yo, cuando está aquí yo Tengo uno conmigo aquí neta Buena, buena papi, buena, buena Bien jugado, bien jugado papi Estás aquí conmigo, estás aquí conmigo Ya lo pillé, ya lo pillé Gracias papi No, yo me levanto, yo me levanto Yo te doy el puño Cúbranse Cúbranse, cúbranse Está muy chiquito esto aquí Me estonearon a mí también Caja de balas Cogió para atrás Vámonos para atrás, vámonos para atrás Hay quien que me coja aquí Coja, coja Eli Voy para allá Cúbranse, coja, cogimos Ya hazlo, no, viene por ahí, no revivas No, 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 no No Vete, que bueno No, 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 no Vete, que bueno No Vete Coge los chavos y sácanos allí Esto no se puede acabar así Ese cabrón nos mató a todos Pero que bueno nos va a sacar a todos ahora, chequeate Corre Quebo Yo pensé que el fit es para ese Sácanos que quedas tú contra Ahí viene, 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 corre, corre, corre Hay que ayudarlo muchachos Con sus armas y hay que ayudarlo enseguida Si Mira aquí, en la carabela Se vivieron también Está bien, pero ellos no van a salir con vida Esta es la esmechín Que es esto Mira, ayúdame, ahí gasú Es que coyeron mis armas, chicos Es que coyeron mis armas, chicos Mira aquí, mira acá tú, mira aquí Ahí lo marqué, te lo marqué Buena Falta uno, ya, eso es Buena Yo te digo ahora papi Dia Mmmm Que juegazo, que hueongo Ja 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 jça Kikka y ket voorjext回is Kikk قال Gracias.